Hola, bienvenidos a ¿Qué vemos en familia? Llevamos un tiempo de frío y lluvia, aunque ahora estemos pasando unos días soleados de buen tiempo. Vamos a hablar de las películas que hemos visto en verano, desde el 23 de junio hasta el 11 de septiembre. Por tanto, no voy a incluir películas que se estrenaron antes, como Los Guardianes de la Galaxia 3, que se estrenó el 4 de mayo. Y Spiderman cruzando el multiverso, que se estrenó el 2 de junio, porque las vimos o el mismo día del estreno o a la semana siguiente. Voy a hablar de, y las voy a ordenar por edad recomendada, Elemental y Vacaciones de verano, que son dos películas aptas para todos los públicos. Tortugas Ninja, Caos Mutante y Vaya Vacaciones, que son películas no recomendadas para menores de 7 años. Y películas no recomendadas para menores de 12 años, como Indiana Jones y el Dial del Destino. Campeonex y Misión Imposible 7, Sentencia Mortal, parte 1. A los dos, la película que más nos gustó fue Misión Imposible 7, Sentencia Mortal, parte 1. A mí, por un lado, después me gusta Tortugas Ninja, y a ella le gusta Indiana Jones y el Dial del Destino. Y Vacaciones de verano, el ranking de los pequeños, su película favorita, la de los dos, es Tortugas Ninja, Caos Mutante. Al pequeño de 8 años, después le gusta Elemental y Misión Imposible 7, Sentencia Mortal, parte 1. Y al mayor de 10 años, después de Tortugas Ninja, Caos Mutante, le gusta Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Y Indiana Jones y el Dial del Destino. Vacaciones de verano, les gusta porque, sobre todo cuando llegan al parque acuático, es lo que más les gusta. Tortugas Ninja, Caos Mutante, es, como he dicho, es la película que más les gustó. Salieron flipando, alucinando de la sala del cine. Por eso se han comprado, han pedido de regalo para su cumpleaños a alguna Tortuga Ninja. Y ya, el mayor de 10 años, lo que más les gusta de la película es la escena que van a los diferentes cuarteles generales de los mafiosos y van arreando, arreando valos allá por donde van entrando, a todos los que se van encontrando por el camino. Para eso es un sacar información y van intercalando, pues una Tortuga va a este, otra Tortuga va al otro. Y al pequeño de 8 años, lo que más les gusta es la escena de la primera pelea que tienen cuando van a recuperar la Scooter y la transformación de Superfly. Después, Misión Imposible 7. Aquí se intercalan un poco la escena. A uno le gusta, bueno, a los dos les gusta la escena final, que es la última escena de acción. Sobre todo, la escena del salto al mayor de 10 años y al pequeño de casa, lo que más le gusta es la escena del tren. El mayor, por ejemplo, dice que no le gustó, que no le veía mucho sentido a la escena del submarino. Yo creo que no la captó. En campeones, el mayor dice que no le gustó porque no es como la primera, porque no es de baloncesto y además dice que salen videojuegos. Y en cambio, al pequeño de casa, bueno, lo que le gusta al mayor de campeones es cuando roban las medallas y al pequeño de casa lo que le gusta es el personaje de Collantes, porque les va pegando patadas a todos los que se interponen en su camino. Vaya vacaciones, no les gustó a los dos. El mayor dice que no le gustó el trato que hay entre abuelos y nietos. Y Elemental dice que es una película bonita, el mayor, y el pequeño dice que le gusta la escena de la inundación. Suelen salir con estas cosas. Suscribíos y todas esas cosas de YouTube. Nos vemos en los cines. Hasta la próxima.